Hola, ¿qué tal? Soy Jacqueline Palacios y he venido a invitarles a los talleres que venimos realizando. Son talleres totalmente gratuitos y de forma online en las cuales pueden participar todas aquellas pacientes oncológicas que quieran conocer un poco más del mundo del emprendimiento. Estos talleres constan de finanzas personales, habilidades blandas, emprendimiento y marketing digital. También venimos de la mano trabajando lo que es nuestro desarrollo personal, muy importante para nosotras. Como pacientes oncológicas muchas veces estamos pasando por ansiedad, miedos o inclusive la depresión, pues ahora con estos talleres de desarrollo personal vamos a venir trabajando junto con los psicólogos, los con de vida y los expertos en programación neurolingüística para poder nosotras mejorar nuestra área emocional, aprender a reconocerlas y a gestionarlas de la mejor manera posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!